Bueno voy a elaborar un video explicando ciertos aspectos de IP y máscara de red para eso me voy a apoyar de este archivo de texto primeramente vamos a ver de que se componen las direcciones IP ponemos ver que IP está compuesto de 32 bits bits que se reparten en bloques de 8 esos bloques de 8 son llamados octetos quiere decir de que existen 4 bloques del mismo tamaño cada uno teniendo 8 bits esos bits tienen según su posición estos valores si la posición que estoy viendo en este caso que esta es la parte binaria vamos a poner acá la aclaración decimal linario si yo veo de que esta posición está activa o vale 1 quiere decir que su valor decimal es 1 si yo veo que la posición esta está activa su valor es 32 ahora el primer octeto es la clave para muchas cosas para primero entender las clases de direcciones IP recordando de que hay ciertas direcciones que no podemos hacer uso esto quiere decir de que hay una restricción en el primer octeto no podemos excedernos del valor 223 quiere decir de que los valores que pueden existir ahí solo son de 0 a 223 los demás octetos ellos si pueden contener valores de 0 a 255 de 0 a 255 así sucesivamente del octeto 2 al octeto 4 pueden obtener esos valores esos valores de donde están sacados de la suma de cada uno de estos valores por ejemplo en este caso vamos a hablar del octeto 4 para tomarlo de ejemplo al tener acá activos solo 4 unos esa serie de unos activos hacen la suma de 240 en este caso 240 lo vamos a poner momentáneamente la suma de estos 4 hacen 240 pero sus valores pueden oscilar entre 0 hasta 255 ahora voy a plantearles unos ejemplos para explicar como determinar una clase acá tenemos una dirección clase A, clase B y clase C acá están identificados cada uno de sus octetos el primer octeto nos va a servir para determinar que clase de dirección es hay dos maneras de hacerlo uno es transformando estos valores a binario de la siguiente manera tenemos 10 y lo vamos a transformar a binario yo sé de que 10 lo conforman esta serie de binarios 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 si lo queremos ver más claro lo podemos pasar para la calculadora pero en la calculadora hay algo ponemos la calculadora en modo programador si yo selecciono decimal y yo pongo 10 acá me va a dar su equivalente a binario pero solo me dice 10, 10 porque antes de este 1 existe 0 y no lo están representando esto quiere decir que si yo selecciono la opción binario y escribiera 0, 0, 0, 0, 10, 10 siempre voy a obtener el mismo valor pero ahí no se han escrito inicialmente los valores 0, 0, 0 que se han digitado luego para 172 en este caso si lo vamos a poder apreciar es así lo tenemos acá si ustedes ven ahí está si yo pongo 192 obtenemos este valor y aquí viene la explicación toda conversión a binario del primer octeto si empieza con 0 es clase A si empieza con 1, 0 es B si empieza con 1, 1 es C o para ello nos podemos apoyar en una tabla de rangos si el valor del primer octeto está entre 0 y 127 es clase A si el valor está entre 128 y 191 es B si el valor está entre 192 y 223 es C dicho esto ya podemos determinar las clases de direcciones IP ahora vamos a hablar de la máscara de red la máscara de red también está compuesta de 32 bits de igual manera descompuesto en 4 octetos que hacen la suma de los 32 bits que lo componen en la máscara de red tenemos que saber diferenciar que los valores que estén encendidos con el valor 1 van a representar red y los 0 van a representar host recordando de que los valores 1 siempre van a estar del lado izquierdo representando red y a la derecha los 0 como host acá tenemos lo siguiente vamos a plantear un ejercicio dice crear 16 redes de 14 hosts asignables como lo vamos a hacer primero tenemos que determinar que potencia me da un valor cercano o aproximado al valor que yo quiero o sea 14 hosts si yo digo 2 elevado a la 4 es 16 pero para ello yo recuerdo de que se tiene que restar lo que son las direcciones de red y las direcciones de broadcast en este caso una vez hecho eso yo se de que 4 bits en este caso del ultimo octeto van a tener el valor de 0 como calculo las redes de los valores sobrantes yo tengo que encenderlos en este caso específicamente para el ejercicio que se ha planteado 2 elevado a la 4 es 16 esto nos va a identificar que son 16 redes esas 16 redes salen a partir de jugar con la permutación de estos valores para explicar esto voy a tomar el cuarto octeto tal cual está ahí y lo voy a trasladar hasta acá teniendo activo estos 4 valores yo puedo determinar lo siguiente acá hay un 0 por defecto que es este valor luego tengo el valor 16 32 64 y 128 que va a identificar el 1 más cercano al 0 en una máscara ese es el valor primordial que nosotros tenemos que identificar como el valor que se va a ir sumando sucesivamente para ir encontrando las direcciones de su red de que manera lo voy a explicar con excel si yo hago sumas sumas de 16 en 16 yo puedo decir lo siguiente introduciendo esta fórmula esto más 16 yo arrastrando lo puedo terminar lo siguiente me detengo hasta 240 porque de 0 a 240 ya están las 16 posiciones pero por si no me creen lo vamos a sacar en este caso aquí estarían las 16 si que se ha hecho acá 0 más 16 16 16 más 16 32 hasta llegar hasta 240 estos valores una vez ya teniéndolo puedo copiarlos y me los traigo para acá que va a pasar con esos valores como yo veo que aquí ya tengo planteada mi dirección que se me ha provisto 192 168 00 voy a poner eso como la primera id de red luego que va a pasar yo veo que el campo que operado está en el cuarto octeto voy a conservar tal cual aparecen los primeros tres o sea 192 168 00 y al tener esto solo podría hacer esto copiar o irlos poniendo de uno en uno y ya tendría yo lo que son las direcciones de red ahora la máscara de donde sale del conteo de la cantidad de unos activos yo puedo decir 1 2 3 4 5 6 7 8 y si yo veo acá aparece 255 acá se vuelve a repetir ese valor porque acá hay 8 unos activos de igual manera acá la suma de 8 más 8 más 8 es 24 25 26 27 y 28 eso es el equivalente que aparece ya marcado acá y si nosotros lo queremos poner de manera decimal tendríamos que poner 255 255 255 255 para todas las redes porque es para la misma cantidad de voz como encontramos las IP iniciales válidas de la dirección de red yo tomo el último octeto para este ejercicio y yo digo 0 más 1 1 16 más 1 17 así sucesivamente sumándole 1 a cada dirección de red voy a encontrar las direcciones IP iniciales ahora que sucede con lo que son las direcciones IP asignables finales como las puedo obtener o las direcciones de broadcast si yo resto a 241 encuentro la dirección de red anterior si yo le resto a la dirección de broadcast 1 encuentro la última dirección asignable si vuelvo a hacer lo mismo 224 menos 1 223 223 223 menos 1 222 así sucesivamente hasta llenar la tabla el último valor es uno de los claves que usted debe de reconocer por lo siguiente yo paré en 240 porque si seguía sumando yo iba a obtener el valor de 256 un valor que no lo pueden poner en un campo configurable de algún equipo al denotar de que ya estaríamos en un valor 256 inmediatamente yo sé de que acá el valor máximo es 255 y a este le restaría uno para obtener la última dirección asignable de esa red ahora porque he puesto IP iniciales IP válidas iniciales IP válidas finales porque para este caso la dirección 192 168 01 hasta la 192 168 0 14 se pueden asignar quiere decir que esto se puede tomar como un intervalo de direcciones válidas para esta red para todo lo que identifica esta red diciendo lo siguiente también le pertenece a estas direcciones la 192 168 12 la 13 la 14 la 113 hasta la 114 la 115 vendría siendo su broadcast luego la siguiente dirección es una dirección de red por eso aparece en la columna que identifican redes una vez dicho esto y explicado esto ustedes ya van a tener un panorama más amplio para iniciar en el proceso de entender lo que es direccionamiento direccionamiento es sencillo conforme nosotros vayamos efectuando cálculos operaciones enfrentándonos a ejercicios los cuales nos van a desarrollar esa lógica para hacerlo de una manera sencilla rápida ágil la cual no nos lleve a cometer errores en direccionamiento espero de que este video sea de provecho para todos los que lo vean espero comentarios ya sea en el aula o en el correo para seguir ampliando la información y mejorar el entendimiento de este tema